Hoy vamos a tener, como está el nuevo tema, tenemos el tema número uno, que va a ir a cerrarle a su profesor Soma, el perfil y sus funciones que vamos a tener. Muy bien. Muy bien. Sabemos que es muy importante para el estilo de la clase, cualquier duda o confusión que se tenga, pueden realizarla por medio del chat o también levantando la mano, le doy el pase y premio el público. Es importante mantener las normas de convivencia en el desarrollo de este tema del día de hoy y en todos los temas que vamos a tener en el desarrollo de estas clases. El día de hoy es un tema introductorio acerca de qué va a ser su profesor Soma, cuál va a ser su perfil y funciones que va a tener este supervisor Soma y el desempeño de las funciones que va a tener. Primeramente, antes de empezar, vamos a desglosar nuestras palabritas que ustedes dirán, ingeniero, Soma, ¿qué significa? Desde ahí partimos. A ver, algunos que me puedan mencionar lo que significa el acrónimo Soma, o el acrónimo en el que se desglosa. A ver, me comentan, por favor. Por el chat o por el intro, dependiendo de los que. A ver, me comentan, por favor. Sí, señor Pedro, lo escucho. Sí, señor Pedro, veo su mano levantada. Sí, señor Pedro. Bien, a ver, venimos acá los comentarios. El señor Rodney Atocha menciona seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Perfecto. El señor Max menciona seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Claro. Eso es lo que se desglosa como tal las siglas de Soma. Un supervisor Soma va a estar encargado de lo que es la parte de seguridad, salud ocupacional, que está en el trabajo, y también la parte de medio ambiente. Pero bueno, acá voy a hacer un pequeño paréntesis. La realidad que tenemos es que, bueno, a lo largo del desarrollo de la profesión y las funciones de un supervisor Soma, vamos a ver un 90% de la parte de seguridad y salud ocupacional y solamente un 10% de la parte de medio ambiente. Por eso, más que todo, debería llamarse como tal, bajo mi punto de vista, que en este caso el puesto debería ser supervisor de seguridad y salud ocupacional. Pero bueno, meten a este punto medio ambiente, porque también ahí quieren abocar esta parte de este sistema integrado de gestión, ¿no?, de gestión de medio ambiente, para tener, en este caso, un profesional que vea tres áreas en uno solo. Que vea seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Y ahora seguridad, ojo, no vamos a ver seguridad patrimonial, vamos a ver seguridad en el trabajo. Acuérdense, muy importante. Muy bien, continuamos. Tenemos acá como tal nuestra primera lámina. Vamos a ver en este punto el perfil y funciones de un supervisor Soma. Teniendo en cuenta la primera parte acerca del conocimiento de lo siguiente que va a poner este supervisor Soma. Va a tener conocimiento, bueno, este supervisor Soma como tal, debería tener conocimiento en lo que es la licitación vigente en materia de seguridad y salud ocupacional. Tiene que tener conocimiento tanto en la normativa nacional como en la normativa internacional. Porque esto es muy importante, la normativa nacional, que es parte crucial del desarrollo de la gestión de seguridad y salud de trabajo. Lo que nos menciona, ¿no? Nuestra ley de seguridad y salud de trabajo, nuestra 29.783 y el reglamento de la ley de seguridad y salud de trabajo. A ver, alguno que me comente cuál es el reglamento de la ley de seguridad y salud de trabajo. A ver, me comentan. Gracias. Gracias. Perfecto, el señor Ferrer lo mencionó, el Decreto Supremo 005-2012-TR, ese es nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Muy bien, y a otra parte, en lo que menciona la normativa nacional, vamos a tener también normativa sectorial. ¿A qué me refiero con normativa sectorial? Cada sector, bueno, exclusivamente algunos sectores van a tener normativas de seguridad, pero en el trabajo es un apartado. Por ejemplo, no tenemos este punto en la normativa minera, que va cerrado por nuestro Decreto Supremo 024 del 2016 del Ministerio de Energía y Minas, el reglamento de la Seguridad y Salud del Trabajo en el sector minería, por su modificatoria del Decreto Supremo 023-2017 del Ministerio de Energía y Minas, que también es la modificatoria de este reglamento minero. Y la última modificatoria que se ha dado el 30 de diciembre del 2023. Que también ha modificado algunos puntos de la normativa minera. Entonces, algunos sectores que movemos acá, un claro ejemplo es el sector minería, va a tener la normativa sectorial, un reglamento sectorial que aboque este reglamento en lo que es el sector de minería. Vamos a tener otro tipo de reglamento, por ejemplo, en construcción, también vamos a tener el acceso a hidrocarburos para el sector eléctrico, etc. Pero de eso lo vamos a ver como tal. En nuestra siguiente clase, donde vamos a ver todo lo relacionado con la normativa nacional e internacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver, o lo que tiene que tener conocimiento un supervisor de seguridad y salud ocupacional en la parte de la normativa nacional. Pero en la parte de la normativa internacional, tiene que también tener conocimientos acerca de la ISO 45001. ¿Qué son las ISO? Las ISO como tal son estándares internacionales que van a desarrollar como tal un sistema de gestión. En este caso, la ISO 45001 es la ISO, el estándares internacional abocado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como se debe implementar, según una serie de requisitos y los movimientos para diseñar el sistema de gestión. Bien, vamos a ver también nuestra siguiente clase, nuestra clase número 2, acerca de esta normativa internacional. ¿Cómo se puede realizar en una organización? Bien, eso como tal es el conocimiento teórico que debe tener su profesor de seguridad y salud ocupacional. Pero también debe tener un conocimiento práctico. ¿Y en qué se va a asianzar este conocimiento práctico? Primeramente, tiene que verificar el correcto cumplimiento de los estándares de seguridad en la realización de trabajo. ¿A qué se refiere este punto de verificar el correcto cumplimiento? Yo como tal en mi organización voy a plantearme estándares de trabajo. ¿Qué es un estándar? Es la manera en la cual yo voy a ejecutar una actividad siguiendo pasos secuenciales, ejecutando cada una de mis actividades con controles específicos. Más adelante vamos a ver también nuestra clase número 4, ACTI. ¿A qué me estoy refiriendo con esto de controles? ¿Cuántos controles vamos a tener? Pero básicamente eso sería un estándar de trabajo dentro de una organización. Tú implementas estándares. ¿Para qué? Para que el trabajador ejecute su actividad teniendo la menor cantidad de riesgos descontrolados. Entonces, para eso tú tienes que verificar también que se cumplan correctamente los estándares de trabajo dentro de la organización. Yo como supervisor de seguridad y salud ocupacional. Y también vamos a tener que verificar si se está aplicando correctamente las herramientas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como es el caso del AST o ATS, que es el análisis de seguro de trabajo o análisis de trabajo seguro. El petar, que es 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 el petar, que riesgos que va a ir esta tarea no rutinaria. Es tan igual como esta herramienta del IPER-C. En el IPER-C como tal también identificas peligros, evalúas los riesgos, los océanos de estos peligros y aplicas controles para mitigar estos riesgos, porque no está controlado. En el ATS o AST también vas a identificar los peligros de esa actividad no rutinaria, vas a evaluar estos riesgos y vas a aplicar los controles. Pues la diferencia entre IPER-C y ATS, que el IPER-C son para actividades rutinarias. El IPER-C es por puesto de trabajo y el ATS es para actividades no rutinarias y se realiza por actividad, por una actividad no rutinaria. Entonces eso como tal sería un AST o ATS. Luego tenemos el PETAR. El PETAR se desglosa en este crónico que sería el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. A ver, ¿a qué se refiere esto? Es un permiso. ¿Para qué? Para ejecutar los trabajos de alto riesgo. A ver, ¿alguno que me pueda mencionar cuántos trabajos de alto riesgo tenemos? Algunos que conozcan en el chat o también levantando la mano y prenderlo en el chat. Sí, señor Julio. Bien, ahí tenemos en el chat, está mencionando, trabajos de natura, perfecto. Trabajos con productos químicos, bien, pero los trabajos con productos químicos está asociado a un tipo de grupo de elementos, que serían los materiales peligrosos. En este caso, los materiales peligrosos serían productos químicos. Entonces, trabajo con materia, materiales peligrosos, muy bien. Trabajos en caliente, perfecto. Trabajos eléctricos, muy bien, pero acá también al igual que los productos químicos, los eléctricos están asociados a un apartado donde en un solo grupo engloban a todos, que también llevamos trabajo con energías peligrosas. También tenemos la energía eléctrica, la energía hidráulica, la energía térmica y todas las diferentes energías que no pueden ser controladas. Pueden generar un daño al trabajador. Muy bien, tenemos también, a ver, acá espacio confinado, perfecto. Es un espacio confinado, una sola entrada, una sola salida, una atmósfera peligrosa, que puede tener deficiente oxígeno u otra clase de gases tóxicos, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, imaginaria pesada, no como tal, no tenemos peces. A ver, ¿qué más nos está faltando? Muy bien. Bien, excavaciones, perfecto, excavaciones y zanzas. Si no le está faltando uno que siempre se olvida, como tal. Siempre se olvida desde el trabajo de los riesgos. A ver. A altura ya lo dijeron. Radioactivo está adentro, materiales peligrosos también. Siempre se olvida desde el trabajo de los riesgos. En todos los, en todas las clases que se va a tener. Ah, este ya lo dijo, señor Tait. Trabajo de izaje de carga, también como tal. Cuando hay una carga izada, como tal, equipo de izaje, puede ser una carga, un camión grúa, etcétera, ¿no? Donde hay una carga izada. Ahí como tal vamos a tener, ¿no? Un trabajo de izaje de carga. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso sería como tal, alguno de los trabajos de actualidad que se puede tener. Muy bien. A ver, ¿se menciona? No lo menciono la 024. Bueno, estamos mencionando todos en general. No solamente nos estamos abocando al reglamento minero. Nos estamos abocando a todos los trabajos de alto riesgo que podíamos presentar dentro de una organización. Muy bien. Entonces, con este permiso escrito de trabajos de alto riesgo, lo que tú vas a hacer, con este permiso, vas a tener que cumplir con todos los controles específicos para estos trabajos de alto riesgo. Por ejemplo, si es un trabajo de natura, tengo que tener que ir a seleccionar de caídas, debo utilizar que se sea completo y asegurado, se utiliza algún tipo de plataforma, andarme también verificar que se existen todos los controles específicos, entre otros. Entonces, esos controles específicos va a ir afianzado en diferentes escritos de trabajos de alto riesgo. Si yo no tengo estos controles específicos, no puedo comenzar mi trabajo. Y esto, como tal, lo coloca el PK, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Y tenemos también los checklists. ¿Qué son los checklists? Los checklists, como tal, van a ser herramientas de verificación. Verificar qué? Verificar el cumplimiento, ya sea verificar el correcto cumplimiento de un equipo, una herramienta, una maquinaria, o incluso un equipo de protección personal. Ahí, como tal, en este checklist, voy a verificar si cumple o no cumple. Cumple o no cumple. Entonces, me va a servir como una lista de verificación este checklist. Muy bien. ¿Se entendió este punto? A ver, me comentan, por favor. Sí, ¿estado claro? ¿Estado claro? ¿Estado correcto? Sí. Vamos a continuar. Bien, continuando con el desarrollo del curso, vamos a ver los siguientes. Vamos ahora a mencionar cuáles van a ser las competencias de este superhistor de seguridad y salud ocupacional. Pero primero, para eso, debemos tener que es una competencia. Una competencia como tal son las capacidades para hacer, capacidad que se deriva de poseer conocimiento, de conocer técnicas para ponerlas en práctica, de haber desarrollado las posibilidades necesarias para utilizar dichas técnicas con eficacia y tener la actitud necesaria para utilizar dichas habilidades. Viendo esto, como tal, esta definición planteada, las competencias se van a dividir en tres. En los conocimientos, es bien mencionado que debemos tener conocimientos, nuestra normativa nacional y normativa internacional, la normativa nacional más que todo, si han usado nuestra ley de seguridad y salud al trabajo y el reglamento. Pero aparte de conocimientos, también debemos tener habilidades y actitudes. Bien. Estos tres pilares que se va a tener van a completar a una persona competente. en materia de supervisión de seguridad y salud ocupacional. Muy bien. Vamos a ver acerca de qué es lo que menciona este tema. Muy bien. A ver, habíamos mencionado los conocimientos. Mencionamos que este supervisor de seguridad y salud ocupacional debe tener conocimiento del sistema de gestión de seguridad. Entonces, ¿cómo voy a tener conocimiento de ese sistema de gestión de seguridad? En base a la normativa en materia de seguridad y salud ocupacional. Las normativas que tenemos, la ley de seguridad y salud ocupacional, el reglamento y alguna normativa sectorial que tengamos. Estamos realizando actividades dentro de este tipo de sector. Entonces, ¿para qué me va a servir esta normativa sectoral? Me va a servir para yo, como tal, poder diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para una organización y con esto, como tal, implementarlo, ¿no? Entonces, recuerden de que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es parte de la gestión. Entonces, ¿cómo voy a aplicar y cómo voy a diseñar este sistema de gestión mediante las técnicas que yo voy a tener? ¿Bien? Entonces, esa técnica como tal es parte también de tu conocimiento. Esa técnica que has recopilado en el desarrollo de tus actividades previas. Es parte, como tal, de tus técnicas que tengas, porque recuerden de que en cada organización la realidad es diferente. No todas las organizaciones son iguales. Cada organización como tal tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Entonces, en base a estos puntos buenos y sus puntos malos, hay que interrelacionar ambos puntos para que podamos, en este caso, diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud situacional con los que se tenga. Muy bien, es muy importante esto. Justamente en el desarrollo de estas clases que vamos a tener, vamos a también a ver cómo se va a diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. De dónde parte, de cuál, de cuáles son los instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo que vamos a tener. Muy bien. Ahora, en base a eso ya definimos los conocimientos que va a tener. Ahora vamos a ver qué tipo de habilidades vamos a tener. Primeramente, vamos a tener la primera habilidad que está ligado al liderazgo. A ver, alguno que me pueda mencionar qué es el liderazgo o cómo es un líder. A ver, me comento, por favor. Ya sea en el chat o levantando la Carolina. Y vuestros, principalmente, hay unísperininomiji astro, ¿qué se encuentra? Así. Gracias. 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 A ver, acá mencionan, saber guiar, a quienes tienen a cargo, a ver, alguno más, por favor. Tenemos ahorita 45 en sala, a ver, para tener la participación de cada uno de ustedes, por favor. Muy bien, acá tenemos la opinión de las primeritas flores. ¿Qué es la capacidad de dirigir a una comunidad y encaminar a un objetivo? Perfecto, muy bien, a ver, dejen sus opiniones, ahí como están en la descripción de comentarios, vamos a leer y vamos a comentar. A ver, acá el señor Joculo Toso menciona habilidad para guiar y llevar a todo un objetivo, perfecto. El señor Ronyo Tocha menciona guiar, enseñar y apoyar a la persona a cargo, siempre con el ejemplo, hace los objetivos tratados, perfecto. Y el señor Elías Tripul menciona, el líder es aquel que sabe escuchar, apoyar y dirigir a su personal para que vayan por cuenta. Perfecto, muy bien. Todos están en los hierros. A ver, hay alguno más que quiero opinar por ahí. Perfecto. Gracias. Gracias. Acá menciona la señorita Lindley, es la capacidad que tiene el jefe de escuchar, apoyar y dirigir para llegar a objetivos específicos. Bien, todos han aportado como tal muy importantes, puntos de opinión muy importantes acerca de lo que es el liderazgo. El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirve para acompañar a un grupo de personas. Muy bien, a ver, un líder como tal, una persona con un liderazgo va a ser la encargada de encaminar a un grupo de trabajo a desarrollar un objetivo en conjunto. ¿A qué se menciona este objetivo en conjunto? El objetivo como tal no solamente es del líder, es de todo el equipo de trabajo. Pero va a ser él el encargado de comandar y guiar a ese tipo de trabajo para lograr ese objetivo en conjunto. ¿Para qué? Para el desarrollo del área al cual se está guiando él. Eso como tal realiza un líder. No solamente se va a hacer sus propios objetivos, sino en objetivos en conjunto de todo el área de trabajo. Muy bien. Entonces, esa va a ser una de las habilidades que va a tener este Supervisor de Seguridad y Seguridad y Seguridad y Seguridad y Seguridad. Bajo tu experiencia o tus conocimientos teóricos. Son los conocimientos teóricos como conocimientos tales. Hay que saber aplicarlos en cada una de las organizaciones en las cuales nosotros como profesionales vamos a guiar en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Y por último, menciono acá el promover. ¿Qué se va a promover? Se va a promover una gestión óptima de seguridad y salud ocupacional dentro de una organización. Promoviendo también que cada uno de los trabajadores contribuya a la gestión de seguridad y salud ocupacional. que como tal formen una cultura interdependiente dentro de una organización. Promover esta cultura interdependiente. A ver, ¿qué es una cultura interdependiente? A ver, ¿alguno que lo sepa como tal? A ver, ¿no que lo sepa en esta clase? ¿Qué es una cultura interdependiente en un grupo de trabajo? Interdependiente, no dije independiente, interdependiente. A ver, ¿qué es una cultura interdependiente? A ver, ¿qué es una cultura interdependiente? Una cultura interdependiente va a ser la encargada de comandar este equipo de trabajo en cuidado mucho. No solamente yo me cuido porque soy independiente, no, sino que también voy a cuidar al resto de mis compañeros. Esa es una cultura interdependiente. Exacto, un incentivo en crecimiento, ¿no? Porque no solamente me cuido yo, sino que también promuevo que todos nos cuidemos frente a nosotros. Yo me cuido, tú te cuidas y tú me cuidas frente a nosotros. Muy bien. Entonces, esa, como tal, es una cultura interdependiente. Entonces, debemos promover también nosotros como supervisor de seguridad y salud ocupacional, debemos promover esa cultura dentro de los trabajadores, dentro de la organización. ¿Qué otras actitudes va a tener en este punto? Las actividades están ligadas a las actitudes. Primeramente, valores. ¿Qué valores creen que debe tener este supervisor de seguridad y salud ocupacional? A ver, me comento. ¿Qué tipo de valores? A ver, ¿qué tipo de valores? Me comento. A ver, ¿quién por ahí menciona el respeto? A ver, ¿algunos más? A ver, valores. Estamos hablando de valores. ¿Qué debería tener este supervisor? Bien, empatía. Un, este, valor muy importante. A ver, ¿alguno que deben pensar en qué es la empatía? A ver, les comento. A ver, ¿qué es la empatía? Vamos a desglosar primeramente este valor. Muy bien, ponernos en el lugar del otro, ponernos en el lugar de los demás. Perfecto. Saber llegar y comprender, acompañar en temas laborales. Comúnmente, como menciona, no ponernos en los zapatos de la otra persona. Si tiene empatía, es de mencionar, ¿no? Que esa persona puede sentirse mal si se realiza algún punto, ¿no? En contra de eso. Entonces, por eso tienes que exponerte en el lugar de esa persona para saber que estás haciendo un daño o mal. O en este caso, si ya está revisado esto, saber cómo poder apoyar a esa persona. Por eso es ponerse en los zapatos del otro. Muy bien. Otro valor muy importante que debe tener este supervisor de seguridad y salud ocupacional es el respeto, que ellos lo mencionaron. Porque recuerden que vamos a tener, como tal, en este grupo de trabajos, trabajadores. Y por eso debemos mantener una correcta cultura y una correcta educación. Y mantener siempre un lenguaje alturado, cultural y educado con cada uno de los trabajadores. Y un valor fundamental que debemos tener cada uno, y bueno, al margen de que sea supervisor de seguridad y salud ocupacional o no, es la responsabilidad. ¿Bien? Entonces, todos debemos ser responsables porque en esta... Recuerda que estás encargado de una gestión, de un sistema de gestión. El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Si tú no tienes responsabilidad para esto como tal, el sistema de gestión se cae. Entonces, es muy importante que tengas una correcta responsabilidad con este... ¿Bien? A ver, esta me menciona. Controlar las emociones, ¿no? También podría mencionar, ¿eh? Pequeño, si también podría mencionar, ¿no? No es un malo como tal, pero es una actitud que debes tomar tú como tal. Entonces, ya desgozamos como tal los tres pilares necesarios para tener un supervisor de seguridad y salud ocupacional competente. Que son conocimientos, habilidades y actitudes. Muy bien. Muy bien, vamos a ver acá algunas de las funciones de un supervisor, son las que vamos a tener dentro de una organización. Vamos a ver algunas de ellas, como tal, en el desarrollo del curso del día de hoy. A ver, primeramente, debemos conocer los documentos de informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Así como los procedentes de las actividades del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Esto es referente al artículo 42 del reglamento de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué es necesario conocer los informes de las condiciones de trabajo? Porque recuerden de que debo garantizar las condiciones de trabajo saludables y favorables para que el trabajador como tal ejecute sus actividades sin tener una sobreexposición o un riesgo no controlado. Es muy importante conocer las condiciones de las condiciones de trabajo dentro de mi organización. Segundo, llevar el libro de actos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que controla el cumplimiento de los acuerdos. ¿A qué hace referencia esto de llevar el libro de actos? En nuestra clase número 3 vamos a hablar acerca del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un grupo conformado por los trabajadores, que es la parte de las creadoras, para desarrollar, como mencioné acá, acuerdos que van a mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y van a mejorar también la prevención de riesgos de los trabajadores. Entonces, ahí, en nuestra clase número 3, vamos a hablar un poquito más acerca de este libro de actos del Comité y los acuerdos que tenemos que tener. También esto acerca del artículo 42 de la Crabajo. Tercero, llevar un registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima autoridad de la empresa o el empleador. Entonces, tú te vas a reunir en este caso con la máxima autoridad, en este caso es el gerente generado o representante legal, para ver, como tal, los avances en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O, en este caso, algún punto, como tal, que tú necesites para que tu gestión mejore. Es como una evaluación de tu desempeño que vas a tener y una evaluación del sistema de gestión. Muy bien. Y recuerda que eso tienes que registrarlo, ¿no? Un registro de asistencia, por ahí vamos a ver en nuestra siguiente clase acerca de cuántos registros tenemos. Cuarto, aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo del empleador, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de capacitación, los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo, y el programa anual de servicio de seguridad y salud en el trabajo. Todos estos son referencias a los instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento, el programa, el plan, etcétera. Hace referencia a los instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tú, como supervisor de seguridad y salud en el trabajo, o supervisor de seguridad y salud ocupacional, lo vas a aprobar siempre y cuando no haya un comité de seguridad y salud en el trabajo previo. Si hay un comité de seguridad y salud en el trabajo previo, el comité de seguridad y salud en el trabajo se va a encargar de aprobar cada uno de estos instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tú, como supervisor de seguridad y salud ocupacional, vas a ejecutar una revisión de eso. ¿Para qué? Para luego presentar el comité para su respectiva aprobación, luego que también los revistas. Y también tú lo que vas a hacer va a ser diseñar el comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, así como vas a diseñar también estos instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vas a diseñar también cualquier tipo de documento con ex que se va a tener. También, como es el caso de políticas, planes y programas que van a ir referidos a seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Siguiente. Como ver, que los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de asistencia. Recuerden que nosotros como supervisores de seguridad y salud ocupacional vamos a ser entes formadores. Desde que ingresa un trabajador a la organización, tú tienes que darle su inducción. En esa inducción, como tal, le vas a mencionar todos los estándares de seguridad y salud en el trabajo que vas a tener dentro. Entonces, muy importante. Parte también de las capacitaciones específicas que le vas a brindar. Algún tipo de entrenamiento, entre otros. ¿Por qué? Porque esto va a afianzar a la prevención de riesgos de los trabajadores. Siguiente. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones y especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Esto según también el artículo 42 del reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, recuerden que así como diseñamos la información documentada dentro de nuestro sistema de gestión, también hay que necesitar ejecutar la difusión de esta información documentada a cada uno de los trabajadores que tengo dentro de mi organización. ¿Por qué? ¿Por qué esta información documentada la van a hacer también en control? Vamos a ir un poco ya adelantándonos a nuestra clase de conceptos. Estos son controles administrativos. ¿Por qué van a hacer controles administrativos? Porque ya van a administrar el modo, la forma de estar dentro de la organización de los trabajadores. Es necesario ejecutar una correcta difusión de cada uno de esos controles. Muy bien. Siguiente. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de riesgos de trabajo mediante la eficaz, la solución de problemas, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, los concursos, los simulacros, entre otros aspectos. Así como tal está la consulta y participación que van a tener tus trabajadores dentro del sistema de gestión. Esta participación activa que van a tener, va a estar dado también por parte del comité, pero también en cada una de las actividades que van a hacer más para cumplir cada uno de los objetivos trazados con este sistema de gestión. Entonces, es parte de promover este compromiso en cada uno de los trabajadores. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Consulta que se tenga con este punto. A ver, me comentan algo que no quedó claro. Acerca de estas funciones que debe tener el presupuesto exosombo. ¿Qué es lo que se llama? Bien. Entonces, si no hay ninguna duda, consulta, vamos a pasar un pequeño break acá, porque hemos estado bastante tiempo sentados. Vamos a tomar un poco de agua y de otros servicios, ejecutar un poco de pausa activa, para seguir con la siguiente parte del desarrollo del presupuesto. Entonces, vamos a ver un poco más de funciones, y también vamos a ver un poco más del perfil de ese supervisor de seguridad y de lo ocupacional. Entonces, cinco minutos de break, y estamos volviendo acá a las 8 con 47. Muy bien. Retornamos. Gracias. 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 Muy bien. Continuamos. Después de volver a este break, mi siguiente punto acerca de las funciones de ese supervisor de seguridad y salud ocupacional. Bien. ¿Qué más va a ser ese supervisor de seguridad y salud ocupacional? Siguiente, va a tener que participar en la evaluación de las políticas, planes, programas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Había mencionado que va a ser parte, como tal, del diseño de los instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente, realizar reuniones ordinarias para analizar y evaluar el avance de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Y reuniones extraordinarias para analizar accidentes que revistan de gravedad o cuándo las circunstancias de exigencia. A ver, dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo vamos a tener como tal objetivos. Estos objetivos van a tener metas indicadores. Entonces debemos realizar reuniones para ver el avance de esos objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando ya hay un accidente, como tal, como menciona acá, ya en tanto debemos analizar este accidente, también con los miembros del comité, si hubiera un comité, para trazar como tal una correcta investigación, ¿no? Y emitir este accidente lo más pronto posible. Siguiente, vigilar el cumplimiento de la normativa y las certificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Así como el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, según el artículo 42 del reglamento. Entonces, en este punto vamos a verificar, como dice aquí, que se esté cumpliendo. Recuerden que nuestra normativa está constantemente actualizando. Entonces, bajo este punto es necesario que nosotros como tal actualicemos siempre nuestra normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y también actualizar nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que nuestro reglamento tiene que ir acorde a la normativa, a la realidad nacional que se tenga. Siguiente, realizar instrucciones periódicas a todas las áreas, instalaciones, maquinaria y equipos que ayudan a reforzar la gestión preventiva. Entonces, las instrucciones que voy a realizar en la gestión es necesaria realizar al paciente, porque eso me va a ayudar a afianzar mi gestión preventiva. ¿Qué es una gestión preventiva? Prevenir algún tipo de desviación antes de que pueda ocurrir un evento, ¿no? Porque las desviaciones no controladas generan los eventos. Entonces, es parte de la gestión preventiva realizar estas instrucciones. Siguiente, realizar lo siguiente respecto a los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. ¿Qué debemos hacer respecto a estos eventos? Considerar las circunstancias e investigar sus causas. Muy importante, porque en base a estas causas voy a trazarme ya acciones correctivas. Y las acciones correctivas van a hacer que no vuelva a ocurrir nuevamente este accidente. Emitir las recomendaciones y verificar su cumplimiento y eficacia. Para que no vuelva a ocurrir, analizar y emitir informes de las estadísticas, ¿no? ¿Cuántos accidentes, enfermedades, incidentes he tenido en lo que va a adivinar? Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. Y va a ser referencia también a un registro obligatorio, que vamos a ver en nuestra siguiente clase. Siguiente, reportar a la máxima autoridad del empleador, o sea, en la alta gerencia, supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo en relación a la asistencia y el asesoramiento al empleador y a los trabajadores. Así que ahora vamos a reportar constantemente cómo va nuestra gestión al alta gerencia, porque recuerde que al alta gerencia le importa cómo tal que haya resultado. En nuestro sistema de gestión de seguridad y trabajos de trabajo. Colaborar con los institutores de trabajo, si a requerimiento de ellos están incluidos en las visitas de inspección. ¿A qué hace referencia estos institutores de trabajo? Recuerden que vamos a tener como tal un ente del gobierno que va a estar siempre centralizando, asociado al Ministerio de Trabajo, que es la CUNACIL, Grupo de Intendencias Nacionales y Administración Laboral. Ellos como tal van a verificar que se esté cumpliendo cada uno de los lineamientos trazados en la ley y el reglamento dentro de la organización. Entonces, van a ejecutar una inspección, una visita inspectiva dentro de la organización y van a verificar que se esté cumpliendo el propósito. Yo aseguro en el artículo 96 de la Ley de Seguridad y Seguridad y Seguridad de Trabajo. Muy bien, ¿se entendió este punto? A ver, me comentan, por favor. ¿Todo claro? Acepté las soluciones del proceso de revisor de seguridad y general ocupacional. A ver, me comento. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda de consultar? Acepté las soluciones del proceso de revisor de seguridad y general ocupacional. Bien, continuamos. A ver. A ver, continuamos con lo siguiente. Ahora vamos a ver un punto crucial. Y los otros también preguntan acerca de cuál es el perfil que debe tener este supervisor de seguridad y salud ocupacional. A ver, vamos a hacer esa pregunta también. A ver, desde ya les menciono que nuestra Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, como tal, no pide un perfil, pide una persona competente. Solamente hay un reglamento sectorial como tal que sí que pide perfil, que es el reglamento minero. Pide que seas, ¿no? Un profesional, cuatro carreras específicas, que si vas a estar a hacer actividades parte de la misma actividad productiva, o sea, de la misma mina, tienes que ser, para ser ingeniero de seguridad, que ellos lo llaman, tienes que ser ingeniero de minas, ingeniero geólogo, ingeniero metalúrgico, o ingeniero químico, o ingeniero de seguridad médica. Esas son esas cinco carreras que te pone, en el resto supremo 024 y la 023. Aparte que en esas cinco carreras, tienes que ser titular y colegiado, con más de 120 horas de capacitación, con más de 30 años de experiencia, para que seas ingeniero de seguridad, dentro de esa mineta, ¿no? Para trabajar directo, o sea, directo de actividad productiva. Bien, pero lo demás, como tal, ¿quién va a definir el perfil de este supervisor de seguridad interocupacional? Lo va a definir la misma organización. ¿Dónde lo va a definir? Lo va a definir en su manual de organizaciones y funciones, llamado el INE. Por ejemplo, acá tenemos el nombre del puesto, es el coordinador de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. ¿A dónde va a depender esto? Va a depender a la gerencia general. ¿Cuál va a ser su supervisor? Operativamente, al gerente general. ¿Cuál va a ser su coordinado? Va a ser el supervisor de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Muy claro. Ya como tal, ya hace referencia al objetivo del puesto. ¿Cuál va a ser el objetivo de este puesto? Si yo también me está atrasado en el MOOC. Va a ser liderar la implementación, mantenimiento y seguimiento del sistema integrado de gestión, el SIC, dentro de la empresa. También, sensibilizar y promover la participación activa del personal en seguridad y salud, fortaleciendo la cultura preventiva. Incorporar los lineamientos, procedimientos y estándares de seguridad definidos en el programa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Entonces, estos son como tal, los objetivos que tiene la organización con respecto a tu puesto, ¿no? A lo que menciona en tu organización. Entonces, las funciones como tal, hemos visto en las láminas previas, cada una de las funciones que va a tener este, bueno, en este caso es un coordinador de seguridad y salud ocupacional en medio ambiente. Y aquí en este punto ya vamos a ver, ¿no? El perfil del candidato, que se va a dividir en tres puntos. Se va a dividir en educación, información, en experiencia y las habilidades que tiene que tener este profesional. ¿Vale? A ver, ahora como tal, te menciono primeramente la educación y formación. Se menciona que debe ser un profesional en el área de ingeniería, formación, grado universitario, con experiencia en gestión de organización. Entonces, ya establecido, ¿no? Que tiene que ser, en este caso, un profesional del área de ingeniería. Que tiene que ser universitario, técnico, ojo. Luego te menciona que tiene que tener una maestría en sombra. Bueno, acá te menciona, no te menciona que tiene que ya tener el grado de maquícero, solamente tener estudios concluidos, que es una maestría. Pero te hace referencia a esto, ¿no? Maestría en todo. Participación en cursos, seminarios de seguridad e higiene industrial. Entonces, también hay algunos cursos complementarios en materia de seguridad e ingeniería. ¿Cuánta va a ser su experiencia? Mínimo de cuatro años en puestos similares. ¿Qué habilidades debe tener? Líder de grupo, proactivo al trabajo grupal, fácil interrelación y comunicación, poseer personalidad para liderar y visión objetiva y preventiva de la gestión de seguridad y medio ambiente dentro de las órganas. Entonces, eso como tal es perfil que te ha trazado esta organización. Para que tú, primeramente, puedas postular a hacer este sombra. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta que se tenga hasta ahí? A ver, me comentan. ¿Sí? ¿Alguna duda o todo claro? A ver, me comentan, por favor. De los compañeros que estaban frecuentes, a ver. ¿Alguna duda o todo claro? ¿Alguna duda o todo claro? por ahí se entendió este punto del perfil algunos a veces lo preguntan cuál es el perfil que debo obtener alguna otra duda y si todo claro ninguna duda consulta todo claro bien por ejemplo que tenemos otro de la empresa también bueno que no se va a mencionar como tal el perfil de su puesto el sistema y cuál es el puesto que también es un coordinador de seguridad salud emocional y medio ambiente a quien va a depender va a depender a la experiencia general es unidad orgánica va a ser la sugerencia planeamiento y control de gestión la línea de autoridad va a ser va a depender de sugerente planeamiento de control de gestión y supervisa al profesional de saldo ocupacional al profesional de soma dentro de este central y cuando hacen la admisión del puesto va a ser garantizar la seguridad integral de personal infraestructura equipos de la empresa de acuerdo a la normativa vigente en materia de seguridad salud ocupacional y medio ambiente asimismo gestionar las actividades relativas a la prevención de accidentes enfermedades emocionales protección de las instalaciones y del medio ambiente mediante la difusión capacitación control y entrenamiento al personal de la empresa entonces esa es la admisión que se ha puesto la organización con respecto al puesto que va a descansar de sentencia bien hay que tener estos encuentros ahora también han puesto algún tipo de funciones específicas que está relacionado también lo mencionado previamente y otro tipo de funciones por ejemplo acá te menciona que tiene este también inspeccionar y monitorar las distintas áreas de la empresa a fin de verificar el cumplimiento del procedimiento de seguridad salud profesional de la gestión entre otros puntos no entonces es necesario tener el conocimiento de cual vamos a hacer tus funciones como supervisor de seguridad salud ocupacional dentro de las diferentes organizaciones que te tengo muy bien acá te le da por ejemplo a este punto otro tipo de que funciona no que está ligado al tema de seguridad pero más que todo el tema de seguridad patrimonial pero bueno ya eso está es parte no de deber tu hacer pero bueno en general les digo que un área de seguridad ocupacional tiene que ver solamente seguridad y salud en el trabajo no es seguridad en parte de más muy bien hasta ese punto alguna duda consulta que se tenga que alguna otra duda consulta que tengas con el apoyo del curso no comentan por favor no Sí, claro, alguna duda que se tenga para el desarrollo de las clases. Bueno, vamos a ver un pequeño video que como tal hace también referencia a lo que se ha planteado y me apoya la clase el día de hoy. A ver. Los trabajadores de toda empresa dedican parte de su tiempo a realizar sus labores asignadas de acuerdo a sus áreas establecidas. En estas circunstancias es donde se ven expuestos a equipos de alto riesgo, contaminación y otros agentes que pueden involucrar su salud y desempeño. Es por ello que las empresas deben garantizar que sus actividades no simplemente sean seguras para sus colaboradores, sino también para el entorno en el que se desarrollan. El sistema de gestión SOMA se encarga de velar por la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Su principal objetivo es prevenir y controlar los riesgos sobre las personas, los bienes y el entorno, contribuyendo a la sustentabilidad del negocio. Esta área, además, garantiza el cumplimiento legal de la misma y promueve la mejora continua dentro de nuestras organizaciones. Los servicios de los que SOMA se encarga. Gestionar la seguridad, salud y medio ambiente en la empresa y su integración a esta. Realizar evaluaciones de riesgo, proponer medidas para el control y reducción de los mismos. Establecer estrategias de medición para asegurar un seguimiento de los resultados de acuerdo a los objetivos establecidos. Realizar constantes capacitaciones a los trabajadores. Vigilar el cumplimiento del programa de control, reducción de riesgos y efectuar personalmente dichas actividades de acuerdo a las áreas. Planificar la acción preventiva, en la que el control o reducción de riesgos amerite de actividades diferentes que impliquen la intervención de distintos especialistas. Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 El objetivo fundamental de estos lineamientos es prevenir el contagio por SARS-CoV-19 en los ámbitos laborales así como adoptar medidas como prácticas estándar para la prevención del contagio a fin de asegurar la implementación de las medidas necesarias para el reinicio de las operaciones. Procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 Unidades móviles Manejo de residuos sólidos Insubos para limpieza y desinfección Identificación de sintomatología COVID-19 Lavado y desinfección de manos Sensibilización de la prevención del contagio y medidas preventivas de aplicación personal y colectiva Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto COVID-19 Proceso para la reincorporación al trabajo Consideraciones para la reincorporación al trabajo Que se ha desarrollado A ver, no sé si tenemos alguna duda, consulta Por el día de hoy Con el desarrollo de las clases A ver, me comentan alguna duda Consulta ¿Todo claro? ¿Me comentan? ¿Todo claro? ¿Me comentan por favor? Bien Si no hay ninguna duda Consulta Que se tenga ¿Todo claro? ¿Me dicen por aquí? Perfecto Muy bien Este Vamos a dejar la clase en día de hoy hasta acá Como se me ha dado una clase introductoria como tal Para ver El perfil Las funciones De este supervisor Como, ¿no? Bien Vamos a dejar la clase en día de hoy hasta acá Agradecemos por la situación Y nos estamos viendo el día jueves Con un tema muy importante ¿Sí? Hay que decir Muy bien Que tengan buena noche Y nos estamos viendo el día jueves Hasta luego